Hola a todas y bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo por Instagram durante este verano que por cierto si no me seguís por allí os lo dejo por aquí debajo, que allí sabéis que subo todos los días mis looks, ahora vamos por privado, os de la tabarra por stories, así que si queréis pasaros yo feliz de la vida de veros por allí. Y es un haul. Estamos en un punto de inflexión, yo creo que siempre pasa en cada cambio de temporada, que es ese momento en el que sales a la calle y aquí por lo menos estamos a 30 grados, pero vas a las tiendas o miras por internet y todos son cuellos altos y abrigos. Por tanto, pues no apetece tanto comprar, por lo menos a mí, porque sé que son cosas que hasta de aquí por lo menos dos meses no me voy a poder poner. Pero bueno, son cosillas que he ido comprando a lo mejor que son más de entretiempo o que ya me las compro como inversión para cuando haga más fresquito, porque sé que luego se agotan y me arrepiento. Así que nada, que espero que os guste mucho. Si me preguntáis, que sé que sí alguna, el labial que llevo es de MAC y se llama All Fire Up, el número 701 de los Retro Mate, que es un fucsia muy potente. Y el mono que llevo es de mango de hace 3 años, así que ya no está disponible. Y dicho todo esto, vamos al lío. Primark o Primark, como lo llaméis vosotras. El otro día fui a echar un vistazo porque tenía que devolver un pantalón que le compré a mi madre y cogí este gorrito, que como os digo, pues esto obviamente yo hasta diciembre, como por lo menos, vamos, como pronto, no voy a poner, pero es que jolín, era tan gustoso, el color me encanta, que el año pasado me quedé con ganas de cogerme un amarillo y costaba 4 euros, así que me lo cogí. Y es este gorrito así, súper gustosito amarillo. Luego me cogí este pijama que estaba deseando estrenarlo, pero no lo he estrenado todavía porque quería enseñaroslo en el vídeo. Es este pijama de mini en rosita con margaritas, son súper chulas, aquí en tono verde. Es de manga corta y luego el pantalón es tipo legging largo, que ahora estamos en ese punto también de inflexión que justo hoy lo ponía por Instagram, que jolín, ya es el momento en el que yo duermo en braguitas y camiseta de manga corta, pero cuando me levanto por la mañana tan temprano y abro para ventilar, hace fresquibri. Y ya me tengo que poner pantalón largo, entonces bueno, me viene bien este tipo de pijama y es así, en color verde y rosa con todas las caras de mini y además de estos que son pitillo en la pierna porque a mí me gusta siempre o con goma o pitillo porque odio que se me suba el pantalón mientras duermo. Así que nada, súper chulo. Y el pijama costaba creo que 14 euros, ¿vale? Yo llevo la talla S. Y luego estas dos cositas que son para el piso nuevo, que bueno, pues ya estoy ahí ojeando muchas cosas aunque no quiero comprar en exceso porque jolín solamente lo he visto el día que fui a verlo y seguramente, o sea, no quiero precipitarme a comprar cosas, quiero estar ya allí porque lo imprescindible para vivir lo tenemos y ya a partir de estar ahí y ver un poco otra vez las habitaciones y la distribución, pues ya a comprar. Pero bueno, esto como son cosas que no pasaba nada, me compré esta vela que soy una loca de las velas, ya lo sabéis y esta huele súper bien. Es de Blue Jasmine y contiene aceites esenciales. Es así, el tarro además me gustó un montón, el de vidrio como marroncito, el corcho de tapa y huele súper bien. Esta va también en grande pero bueno, como yo al final tengo tantas velas y me gusta cambiar pues me cogí esta y me costó 2 euros y muy chuli. Y luego, la otra cosa que me cogí en Primark es esta funda nórdica y de almohadas de algodón y lino que son blancas con una cenecita así, un borde en tono más, no sé, crema o marrón, ¿veis? Y nada, pues eso, va lo que es la funda nórdica y las fundas de las almohadas dos, que además nosotros tenemos dos, una para cada uno porque cada uno nos gusta pues una almohada de un tipo, a mí me gustan bastante gorditas y como mi cama es de las que se consideran en el Primark super king pues valía 35 euros, pero bueno, según el tamaño de la cama pues vale menos las de 1,50 valen 30 y luego pues así menos, pero bueno, la envío como es la más grande, eso. Luego, en mango me cogí esta camisa denim de manga larga que la verdad que tenía ganas de cogerme una camisa así fluidita pero en tejido denim pues para ahora otoño e invierno y esta me gustó un montón, además esta creo que la cogí en promoción que tenía descuento y creo que se me quedó como en 13 euros o así y nada, llevo la talla S y nada, es súper gustosa, es muy fluida y queda súper chula la verdad, así que nada, a ver si refresca un poco ya me la puedo empezar a poner. Ahora vais a ver que sigo en mi obsesión y vicio por las places, por las americanas y en este haul vais a ver dos, madre mía, y es que se me va de las manos pero es que las veo y digo, no puede ser, la tengo que comprar porque no tengo ninguna así y es que yo me las pongo muchísimo, ya lo sabéis y me cogí esta negra de raya diplomática en blanco que es así como punteada, bueno es que me parece espectacular lleva tres botones aquí en la manga, es así pues como me gustan a mí que ya lo sabéis, tipo oversize, que queden anchitas me cogí la talla S y también estaba rebajada y creo que me costó 20 euros si no recuerdo mal así que súper guay de verdad, es que cuando la vi encima la vi rebajada dije, guau, me encanta. Y de mango también me cogí estos shorts que son de temporada en polipiel, de talle alto, que llevan un cinturón con hebilla así fruncito arriba y con cremallera y luego los dos bolsillos en la parte del culete la verdad que quedan súper bien, es muy muy cómodo y de este me cogí la talla XS, ¿vale? y estos valen 26 euros. Luego la otra blazer que me cogí, que ya me la habéis visto en Instagram me pregunta si es mogollón cuando subí el stories es de esfera, es de rebajas y es este color preciosísimo no sé cómo describirlo verde pistacho, bastante flúor con la botonadura aquí que sabéis que me encantan los bolsillos, así tipo oversize me costó, o sea es la talla S y costaba 60 euros y me costó 18 brutal luego en Pull&Bear me cogí esta falda pantalón que es que me gusta mucho este rollo ya sabéis que a mí este estilo que es muy Isabel Maran me gusta mucho, entonces por delante es tipo faldita así en un estampado floral pero como colores más apagadillos, más otoñales y con el volantito este y la realidad es que es un pantalón entonces es falda pantalón que a mí eso me resulta muy cómodo porque me olvido de tener que estar pendiente de que se me vea algo y yo me cogí la talla S y cuesta 18 euros es de ahora de temporada así que muy chuli la verdad y luego me cogí este trench que bueno estoy enamorada de este trench o sea no me puede gustar más en color crudo que lo hay también en color como amarillo más camel está ahora rebajado en esto que ponen como promociones puntuales en Pull y costaba 40 euros y ahora está 26 y mirad que pasaba o sea es un trench largo en color eso ya crudo con los botones en caray los bolsillos aquí la parte está o sea una gavarrina tal cual como a mí me gustan que sabéis que tengo la del año pasado de Zara Kids pero es más infantil y en un tono como más kaki y esta me encantó de verdad es que me flipa me flipa aparte es así un abrigo medio pero que para aquí para la gente está genial y lo que os digo me cogí la talla S y costaba 40 euros y está 26 súper súper buena compra creo que es un básico imprescindible y que estoy deseando también poder ponerme pero que a saber cuándo y estas dos cositas que os voy a enseñar ya verás las habéis visto por Instagram porque me las compré en agosto y me hice fotos con ellas en bronchales cuando fui y es esta falda de H&M que es preciosa monísima con el bordado aquí en la parte de abajo con volantes la cintura elástica y de verdad que es que esta falda me la he puesto muchísimo y me cogí la talla XS vale creo que costaba 30 euros ahora de temporada así que muy muy chuli la verdad y me la puse combinada con esta blusa que además pues queda ideal que es de Stradivarius también de temporada con el cuello este que se llama cuello bobo que es como un baberito y la verdad que queda genial me la puse con esa falda luego me la puse con un vaquero largo para por la noche cuando me fui a cenar porque refrescaba con la faldita esa del pool la falda pantalón creo que queda ideal o sea es que me parece una camisa súper básica blanca que al final pega con todo pero con el detalle especial del cuello que la verdad que queda súper bonito y luego es media manga que la lleva aquí ajustadita con goma pero no aprieta y nada me cogí la talla S y esta costaba 26 euros que me parece un poquito cara la verdad para una camisa tan básica pero bueno me gustó un montón y es que ya le he dado un montón de uso y ahora viene la parte más especial para mí de este haul porque es la cosa más especial que me he comprado en estas últimas semanas y bueno la verdad que me hace mucha ilusión tenerlo compartirlo con vosotras y madre mía es que es muy emocionante y que sepáis también que bueno que al final sabéis que yo no suelo comprar cosas de marca ni ni gastarme en ropa súper cara toda mi ropa es low cost y siempre si puedo aprovechar promociones y descuentos lo hago pero es verdad que bueno pues a veces te gusta si te gusta mucho la moda y te gusta algo pues me gusta invertir en algún bolso o en algún zapato y bueno pues ahorro durante mucho tiempo o aprovecho si están rebajas en algún momento tengo que enseñaros algo y bueno para que veáis la emoción y esto la verdad que me ha dado el capricho porque bueno aparte de porque me encantaba obviamente porque no sé creo que me lo estoy currando mucho en el trabajo en aquí también en mi segundo trabajo que es las redes sociales y bueno que al final creo que también trabajamos para eso que bueno pues ahorrando poco a poco durante mucho tiempo pues me lo he querido permitir y de hecho pues me lo he regalado a mí misma como regalo de cumpleaños adelantado que mi cumpleaños es en diciembre y me puse hasta una notita para mí misma de te lo mereces y creo que es importante también tener estos detalles con nosotras mismas y con nosotros mismos porque no sé a veces no nos valoramos suficiente todo lo que hacemos y también es importante no solamente agradecer a los demás sino también a nosotras mismas este es el bolsa que me he comprado es súper chulo bueno no le he quitado ni el plástico este que protege el asa pero bueno para que veáis un poco el modelo es así en piel y tela con el típico logo de Gucci es muy retro es muy años 70 para mi gusto que me encantó eso en marrón con los detalles en dorado no sé me parece un bolso súper atemporal muy clásico que me voy a poder poner un montón nada llevo aquí un bolsillito primero en un tamaño medio normal de los que yo me suelo poner y me los puedo poner rollo bandolera rollo cruzado o sea no sé la verdad que estoy súper emocionada y muy muy feliz de tener este bolso que creo que al final es pues eso un bolso para toda la vida y que y que bueno estoy muy contenta y que estoy deseando estrenarlo también y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya hecho no sé la misma ilusión que a mí que os cuidéis muchísimo que espero que estéis todos y todas bien y vuestras familias también que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y que gracias por estar ahí mmm Chau.